qué tal amigos muy buenos días pues hoy les estoy grabando un poquito aquí en el patio porque quiero explicarles algunas cosas desgraciadamente es demasiado sol estamos batallando lluvia no hay como ustedes saben hay una sequía grandísima en méxico y pues bueno el día de hoy este quise mostrarles porque he movido muchas de mis plantas como ustedes saben yo tengo maya sombra aquí en el patio donde yo tengo mis aves y la maya sombra pues la puse desde el primer año que tuve las aves porque es demasiado sol pero bueno básicamente que yo tenía rosales en esta parte de aquí pero que creen que hay en la parte de aquí arriba que en cuanto sacaban la flor duraba seis horas más o menos y se calcinaba hasta se desmoronaba del sol tan calientísimo esto es lo que decidí fue pasarlos para acá bajo la maya sombra pasarlas para acá y vean estas flores ya tienen ocho días esta ya está por por caducar ahora sí que prácticamente todavía está fresca pero vean se riegan hoy hoy sí por ejemplo y dos días no así pero las riego ustedes saben con el agua de mi lavadora bien esta era la que más atacaba el sol esta flor que es rosal coral pues prácticamente no duraba ni tres horas la la flor se calcinaba totalmente la roja muchas de las veces ni siquiera habría aún así cerrada ya estaba quemada tú las pasé para acá y acá también está son tres rosales diferentes y los junte aquí en una sola maceta porque son rosal pequeño pequeñito y vean ya dio bastante rosas incluso ya se le secaron algunas pero vean todos los retoños nuevos recuerden que todo el retoño es bueno porque ahí viene rosa pero también le voy a dar una podada para que vuelva a salir y de ahí pues prenda bien este a partir de este año que de verdad fue demasiadísimo calor que que miren esta también se me andaba calcinando y tú la pasé para acá para que se recuperara un poquito el día hace como cuatro días me cayó una granizada granizo muchísimo algo que yo nunca había visto me rompió todas mis hojas pero no importa esta planta se recupera muy pronto el bastaguillo o lengua de dragón mis coronas de cristo aquí están las reproducciones que hice no han querido muy bien porque el sol está demasiado caliente yo lo tenía en la sombra pero ya las pasé para acá porque también ya lleva en el brote verde si se dan cuenta y entonces el brote necesita sol y bueno aquí tengo es una dos tres cuatro grandes cinco que este ya también está de buen tamaño y tengo otras que bendito sea dios ahí van ok entonces este quiero hacer un ejército así grande de puras coronas de cristo porque es una planta muy aguantadora y algo que la gente no sabe de las coronas de cristo que piensan que son desérticas que hay que dejarlas en el sol completamente no si les debe de dar bastante sol y sol directo si quieres pero si como aquí en la pared que de repente va a dar un momento de sombra porque también su flor a dios se calcina por completo y otra cosa algo que ustedes no sabían la corona de cristo o no sé si lo sabían mucha gente cree que es familiar de los cactus por las espinas y no es más familia de la noche buena que de un cactus pero otra cosa que tiene la corona de cristo que mucha gente piensa que no es de mucha agua si tu maceta y tu sustrato tiene buena filtración si se les puede dar una buena regada para que mantengan un follaje como este yo la riego tres veces a la semana y vean qué chulada está los manojos de flores la verdad dan unas flores súper rojas yo tengo un vídeo anterior donde estaba pero colorado todo y por este sol tan fuerte la verdad que se comió un poco el color pero bueno vamos a ver primera 22 más delantito lo que quiero es que se me hagan unos arbustos grandes les voy a cambiar la maceta por una más grandota eso próximamente ya lo veremos y este hay otra cosa que se me metió una locura en la cabeza tenemos que plantar árboles como ustedes saben la casa no es mía pues yo rentó aquí tengo este árbol he plantado por allá por ahí hay algunas sociedades de mis perritas que la recogemos todos los días así es que al ratito voy a voy a recoger planté también ese arbustito ahí tengo dos mandarinos que yo le planté a la señora está una camelina que también yo planteo bugambilia ahí planteo otro arbustito como este esperemos se dé tenía un papayo que no dio nunca así es que lo tumbé tengo un nopal grandísimo como de cuatro metros que también yo planteé eso se le va a quedar aquí pero básicamente perdón se me secó la garganta es que se me metió la idea este también es mío este cactus que ya me dio un hijito vean en un tiempecito lo voy a voy a ver si se lo corto para ponerlo en otro este cactus me dijo un amigo que está en esto de las plantas que lo corte de una cuarta cada trocito lo entierre y que de ahí me va a dar varios pero es que crece mucho claro que ya tiene más de seis años conmigo y apenas ha crecido sus cuatro metros más o menos pero bueno lo podría cortar a la mejor a la mitad para que le salgan así o cortarlo en tres partes no sé sólo lo voy a checar más delantito pero les digo se me metió la idea loca como no es mi casa de plantar árboles en maceta este lo tenía no les miento en un botecito como éste hasta que estuvo en un tamaño de unos 50 centímetros después lo pasé en un bote más ancho como ésta y ahorita lo tengo aquí próximamente le voy a comprar una maceta mucho más grande les voy a explicar algo acá tengo una chaya que este es súper buenísima para la diabetes viene un remedio próximo con ella también tengo este árbol que ya media cuatro metros pero me estorbaba con la malla sombra ya pegaba así es que lo le amputé la parte de arriba y aquí va ya mide ahorita 70 centímetros de alto y vean cuánta ramita nueva tiene también se riega cada tercer día más o menos tres veces a la semana con agua de mi lavadora y les digo esa es la locura que se me metió plantar muchos árboles pero todos todos en maceta para que yo ahorita quiero plantar otros 10 más o menos yo quiero rodear aquí de árboles en macetas grandes el tiempo que dios me preste vida de estar en esta casa para que tape o sea que me tape el sol para acá y que aparte oxigene porque ustedes saben que los árboles oxigenan si le voy a plantar otros dos o tres a la señora aunque a lo mejor el día que yo me vaya pues los cortan pero por lo pronto pues ya ahí está verdad entonces les digo yo tengo ahorita este tengo los rosales aquí que esos pues no cuentan como árbol pero miren árboles tengo el árbol de chile que ya mide dos metros y medio está más alto que yo tengo este de guayaba que ya yo creo que también anda llegando al mismo tamaño el de chaya que también ya por ahí anda este que primero dios va a crecer lo que necesito hacer es irle cortando ramitas de la parte de abajo para que agarre fuerza arriba pero por lo pronto no quiero porque todo lo que tenga hoja está limpiando el aire nos está ayudando así es que ahí está ahí tengo esta pata de elefante que también cuenta como árbol esta me la regaló mi tía también esta estaba grandísima y le cortaron la parte de arriba para que copiaran mi camioneta pero bueno ahí vamos entonces quiero quiero comprar unas cinco macetas de este tamaño y plantar un aguacate un mango este lo que yo pueda y vea por ahí de árboles pero no los quiero comprar los quiero rescatar o sea rescatarlos de la de la calle yo sé que pudiera comprarlos pero quiero rescatar porque hay unos arbolitos que están muriendo en la calle en lotes baldíos y demás entonces yo podría a lo mejor rescatarlos no les sé que no den fruto y tenerlo por allá que le dé bien el sol ahorita hice una reproducción de la chaya si se dan cuenta la chaya si tú ves una planta como esta le cortas una rama llegas y le entierras en tu maceta y en menos de 20 días ya está bien prendida porque la chaya así es es carne de perro como dijeran en el rancho donde la vientes ahí prende acá también tengo este arbusto que es como el que tengo allá que les mostré por el mandarino vean hoy amaneció malita mi ninfa se lastimó una patita y está tristona pero se va a poner bien primero dios su hembra está dentro del nido con este con los huevitos y pues bueno ahí está eso miren aquí está el arbusto que les mostré de el teléfono ya va subiendo y se va engrosando primero dios tengo los helechos tengo esta que por cierto también el sol me está a través de la malla la está calcinando pero ya ya vamos a moverla también y tengo helechos en la parte de abajo aquí tengo esta que ya se me está calcinando quiero comentarles que ven las croquetas ahí porque si a las perritas les das de comer en el traste les compramos los trastes que son los dispensadores no sé si alcancen a verlos ahí abajo déjenme ver hacer un zoom ahí están los dispensadores ellas no lo quieren ahí quieren que tú se las pongas en el piso si no no se la comen bueno voltean el traste al grado de que caigan todas para poderse las comer no sé y eso que se las compré desde pequeñas pero no pero bueno ahí está un poquito de mi jardín vean 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 se los muestro es un poquito el jardín que tengo en pura maceta espero en dios me dé la oportunidad de poder hacerlo crecer más pero ya no busco plantitas pequeñas busco árboles porque te imaginas que esta parte fuera puro árbol yo pienso que tarde o temprano empieza a sentirse más fresco que aquí fueran puros árboles mira aunque sean puras chayas no importa la chaya es buenísima para la diabetes es para muchas cosas siempre está verde le gusta el sol bueno es excelente y espero tengan un excelente día dios me los bendiga aquí mi papá también compró un guayabo fresa y pues bueno yo me despido que tengan excelente día vamos a seguir trabajando y a mostrarles un poquito más del día a día ya les dimos ahorita de comer a todos los pajaritos y empezar ya tengo mucho trabajo el día de hoy tengo que grabar para el canal grande que es el de julio tapia recetas para tu negocio tengo que hacer producción de bolis producción de hielo y pues adelante a trabajar gracias a dios así es que nos vemos hasta la próxima bye bye